César Benítez es el capitán. ¿Qué temperatura tenemos acá en el Monumental, Juan Vero Valdés? Es agradable, te diría unos 18, 19 grados. Está agradable acá en Macún. El Red Bull Bragantino y Botafogo juegan también desde las 21.30. El de Ídalo ganó Botafogo 2 a 1. Y mañana el Montevideo Nacional recibe al Olgo y Ruiz de Bolivia. En la idea de ganar a los bolivianos por 1 a 0. Todos los equipos que van a ir al Bombo 4, así como Colo Colo el próximo lunes, si es que pasa, o trinidense, el que esté en la fase de grupos va a ir aquel Bombo 4 en el sorteo que se va a realizar para determinar la fase de grupos de Copa Libertadores de América. Están los cuatro chilenos en esa misma posición. Va a estar ahí Pobresal, Guachipato, Palestino, y esperamos un cuarto chileno en el caso de que Colo Colo el logro y quebrar el estallón. Saludos para todo Chile. Ha vuelto la Copa Libertadores a la televisión abierta. Es el partido más importante en la vida de los paraguayos. Así lo decía su técnico. Es frantote el árbitro. Lo decía Juan Pedro Valdés, le dirigió en la anterior versión de Copa Libertadores de América con Colo Colo y con Boca, ¿no? Con Boca y con Monagas. En abril y en junio del año pasado. Triunfo para Colo Colo frente a Monagas. La última victoria de local en Copa con Meón Libertadores. Y derrota ante Boca por 1 a 0. 43 años para el brasileño que es profesor de educación física. Todo se mueve después. Pero por ahora están marcados los cuatro del fondo en Colo Colo con Saldivia, Mor, Falcón y Bimber por la izquierda. Se están siguiendo en todo el continente a través del grupo por lo tanto hay que calzar los horarios. Eso es lo que está esperando Baronco sobre el terreno del juego. Y ahora sí. Vamos a seguir con el grupo de silencio para... No, se pasaron, ¿no? Pero se pasaron. Más homenajes que pelea. Sí. Es increíble, ¿eh? Sí. Pero es que además es casi impudencia. Uno entiende que el papá es el presidente de la Confederación Sudamericana, pero reiteramos, es un dirigente de muy pocas luces, más que polémico, y llevar un mes haciendo el homenaje ya es demasiado, ¿no? ¡No! No verá Colo Colo, señoras y señores, sacar el Estadio Bonumental de Santiago de Chile. Y estamos para toda Latinoamérica a través de Pluto TV. ¡A las 21 con 34 minutos! Ajusta el cronómetro Darón con el brasileño. ¡Nos vamos! Movió Colo Colo acá en la ruta, acá en el Estadio Bonumental. Salida de Pávez. Emiliano Amor, Vidal, Saldivia. Es muy jovencito el partido todavía en Pedreros. Amor. Como lo decía Rodrigo, era el partido de los 3 millones de dólares. Tiene lo que paga la Conme Wall por participar en la fase de grupos más las recaudaciones. Falcón. Amor. Por este otro sector está Saldivia. Cae este mediano Amor. Maximiliano Falcón. Wimber. Recupera medias el equipo de Trinidense. La viene buscando Boneto por aquel sector, siempre Boneto. Román. Habrá réplica para el equipo paraguayo. Román la cambió para Del Valle. Acá está Pedro Del Valle más atrás. Le va a entrar Salcedo. ¡Le pegó Salcedo! En el primer aviso de los paraguayos. Atento Brian Cortés, el portero iquiqueño. En un desajuste que se provoca por el centro. Entra por el medio, le queda un callejón a Trinidense para generar esta primera llegada recién iniciado el partido. Amor. Acá está Maximiliano Falcón. Otra para Emiliano Amor. Espera Saldivia. Se exhibe Vidal. Salcedo. Siempre Juan Salcedo. Espera Del Valle. Al piso Zavala. Recupera Arturo. Este es Vidal. Va y va. Vidal. Centralizando. La buscaba Romero. Bajaron a Vidal. Foul. Indica el árbitro. Tiro libre. Jugará Colo Colo. Entró muy fuerte por detrás. Se sanciona la infracción. No ha llamado atención para el jugador paraguayo. En los primeros minutos hay muchísima marca. Muchísima presión sobre el número 23 de Colo Colo. Estamos en vivo a través de Chilevisión. Acá está Emiliano Amor. Pavés. Espera Paiva. Siempre Esteban Pavés. Falcón. Se exhibe el clonado Gil. La pelota larga, profunda. Buscaba Arturo Vidal. Recoge Zamudio. Que es dominador absoluto del área. Yo diría, Rodrigo, que en línea. Cuatro horas de Colo Colo. Sí. Con Saldía como lateral derecho. Con Bimber como lateral izquierdo. Muy, muy cerca el extremo. El número cuatro del cuadro algo. Como para que no queden dudas del ordenamiento defensivo. En los primeros minutos al menos del cuadro algo. Acá está Amor. Ojo que presiona. Otra vez el equipo de Trinidense. Amor. Cortés. Había banderón en alto. Tiro libre. Quedó enganchado el delantero paraguayo. Habrá tiro libre para el equipo Colo Colino. Claro. Y prefiere a Almirón mantener el esquema. A pesar de que tenía un cambio obligado. Pudo haber variado. La presencia de Amor es simplemente para que Saldivia vaya como lateral derecho. Como reemplazante simplemente de Opacio. Y no hay un movimiento de esquema para Colo Colino. Ojo que viene Carlitos. Acá está Palacio. La pelota para el Colorado. Y... Gol. 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 Popular en los 3 con 30. Madruga el equipo Colo Colino. Esa era la posición de Palacio. La joya que metió un pase filtrado. Se quedaron todos acornillados en el fondo de Paraguay. Asoma sin previo aviso. Fantasmagónicamente uno que había sido muy criticado en la semana. Asoma Gil. Y a la salida del portero Zamodio. Con toque a su tiro abajo de Zurda. Se abraza el pueblo Colo Colino. 3 con 30 del primer tiempo. El Colorado que no se puso Colorado. Tras habilitación de Palacio. Dice que Colo Colo le gana a Trinidad 1 a 0. Anotó el Colorado Gil para el equipo de Alminón. Lo abre tempranito el cuadro de Colo Colo. Con una jugada bien olvidada por el sector izquierdo. Muy buena la habilitación de Palacio. Si es aún mejor la definición de Gil. Sobre la salida del portero Zamodio. Todo simple, todo fácil, todo rápido. Para un Colo Colo que concreta los 3 minutos. Y que siente que la carga disminuye sobre sus hombros. Es muy bien urdida. Muy bien trabajada la acción del cuadro de Colo Colo. Acá está Palma. Como nos celebró el banco de Almirón. Juanito Vero Valdés. De inmediato Almirón. El puño apretado. Pero sin mucha locura. Tratando de analizar. Dando inscripciones también al mediocampo de Colo Colo. Pidiendo calma. El técnico de los albos. Es importante porque Colo Colo resuelve uno de los grandes temores que tenía el partido. Que es que avanzaran los minutos y no pudiera convertir un gol. Así como lo ocurrió en el duelo de Ide. Que más encima de pronto en una contra. Le convirtió al trinidense. De eso al menos lo aleja. Lo espanta. Colo Colo en el arranque del duelo. Quiere un equipo más corto. Romana. Habrá lateral para el equipo Colo Colino. Lo tomará. A un costado del banco guaraní. Al Saldivia. Espera Arturo Vidal. La marca es del Salcedo. Es joven el partido. Lo reitero. Lo está ganando. Colo Colo por 1 a 0. La pregunta para Paiva. La querida Zavala. El balón lo sobra. Será lateral. Se planta frente al Alonso. Se le entrega al mirón el técnico Colo Colino. Me parece que viene Saldivia para introducir el fútbol. La querida Vidal. Acá está Pavés. Tenemos 25.000 personas en Pedrero. Juanito Vidal Valdés. Sí, te diría un poco más. Yo me estaría acercando ya a las 30.000. Cómo no. Este es Brian. Cortés. Saldivia. Acá está Adán. Espera Paiva. Se siente claramente más cómodo Palacios por la izquierda. Con espacios para el carrerón. Y este es Wimber. Centralizado está Falcón. Amor. Siempre Miliano. Amor. Falcón. Se exhibe Gil. La pelota para Guillermo. Acá está Paiva el paraguayo. Se repliega el trinidense. Se equivocó Paiva que buscaba para él. Y aplica como poquito Palacios. El balón está en la cancha para el lateral. Por el otro sector seguramente lo tomará Benítez para el equipo del trinidense. Ve que cierre en líneas defensivamente el técnico del conjunto del trinidense. Entendiendo que Colocolo abrió muchísimo la cancha con la presencia de Zavala y Palacios. Venía Paiva. Salido desde el fondo de Vichalba en el rechazo para el equipo paraguayo. La quería Román. El balón lo sobró. La pelota no está en la cancha. Habrá lateral por el otro sector para el equipo Colocorino. El primer plano es de Winkberg. Viviendo la fase 3 de la Copa Libertadores de América. Vidal. Emiliano Amor. Espera a Saldivia. Se equivocó Amor que quiso salir por dentro. Pincha Salcedo. Vienen los paraguayos. La pelota por este otro sector del Valle. Escucarro del Valle. Se le escapó y será lateral. Fútbol para el Popular lo tomará Saldivia. Hay que ver la reacción de Trinidense después del gol. Corienzo se está quedando fuera al margen. Vamos a ver si cambian incluso con el resultado el plan inicial. Saldivia. Y es que Brian Cortés el portero Colocorino. Emiliano Amor en la salida. Espera a Saldivia. Amor. Pero está en su profundo. Arriba a ir Vichalba. Queda corto bonito. Hay una mano y será tiro libre. Jugará Pavés para el equipo Colocorino. Falcón. Ya en breve conoceremos las alternativas de Colocorio y Trinidense. Este es Falcón. Fuera de su hábitat está Brian Cortés. No nos olvidemos que estaremos con los dos partidos amistosos en vivo, en directo desde Francia. Este es Vidal. Se nos viene la Copa América que estará en las pantallas de Chilevisión. También los Olímpicos de París. Hay falta Maxi Falcón. Tiro libre para el equipo Colocorino. Se retiró la infracción sobre Falcón que estaba tratando de armar el fútbol desde atrás. Como es habitual, Esteban Pavés se recuesta sobre el fondo entre los centrales cuando aquella faceta comienza a desarrollar la Colocorio. La querida Palacios ahora por dentro. Este es Pabés. Acá está Esteban. Adelantamiento de Saldivia. Siempre Alan. Vidal. A correr Sabalita viene Sabal al centro retrasado. Está para Palacios. Lo tuvo Carlos. El carrerón de Sabal abriendo la cancha. Habrá saqué de arco para el equipo paraguayo. Qué bueno el pelotazo de Vidal en profundidad. Sabal la saca al centro de atrás y tiene esta clara chance Colocorio de haber puesto el marcador 2 a 0. Mucho más activo Palacios de lo que lo vimos en los últimos partidos de Colocorio. Mucho más cómodo también con la posición que está ocupando Iria. Tiene una tendencia a finalizar sutilmente Palacios. A darle un toque elegante a la pelota. De repente, claro, valdría más un remate más violento cuando está en la pelota. Acá está Sabal. La cambió para Palacios. Salida de Benítez a medias. Está muy atribulado. Muy asfixiado el equipo paraguayo. Salió a buscarlo Colocorio. Falcón. Cortés. Respuesta de Wimber. Se coloca Gil. Espera el coronado autor del único gol del partido. Este Gil. Se viene Carlitos. Acá está Palacios. La pelota para Wimber. Última línea. Está Wimber. Centro. Está. Está haciendo agua. El fondo de Trinidense por aquí el sector. El que obtura es Wildo Alonso. Y mandó el tiro de esquina. Habrá córner para el equipo con los golitos. Lo tomará Sabal. Esperaba Vidal. Benítez en la salida del Valle. El complemento lo está ganando el popular por recuenta mínima. Sabal. Aquí. Espera Arturo. Vidal. Paiva por dentro. Se equivocó Vidal. Y ahora saque de arco para el Trinidense. Va a tener que cerrar la puerta por aquí el sector. El conjunto paraguayo. Porque está llegando Colocolo con todo. Y además con muchas profundidades. Wimber que se proyecta. Y es Wimber que no quiere problemas y sencillamente la revienta al tiro de esquina. Profundidad, velocidad, sorpresa. Colocolo está corrigiendo todos los errores en estos primeros minutos de la definición frente a Trinidense. Lo comentan el de Rodolfo Chapacasa y Rodrigo Vera. Junto a Claudio Bustíos y Juan Vera Valdés. Hacemos el triunfo a parecer del equipo Colocolino 1 a 0. Acá está Wimber. Le persigue Román. Siempre es Wimber. Palacios, Vidal, Gil, Arturo. Palacios, Wimber. Buscan preferentemente por la izquierda el equipo Colocolino. Acá está Vidal. Sube Gil. El desplazamiento del argentino nacionalizado. Y su pantalla, Palacios. Este es Pai Bafá. Le pica los tobillos en los tíos abajo. Flores. Hombre a tierra, cuerpo al piso. Tiro libre para el equipo. Delmiro. Está desacomodado, desajustado absolutamente el equipo paraguayo trinidense. Cuando el rendimiento de Vidal levanta. Cuando Palacios es protagonista. Evidentemente Colocolo tiene otra cara. Tiene otro matiz muy distinto. Palacios volvió a generar una jugada. Se agarraba la cabeza en esa recién que tuvo de gol. Vidal le reclamaba. Y Pai Bafá que venían entrando solos. A la de Wimber. Pase de Wimber. ¿Quién está frente a la pelota? Palacios. Hay dos hombres. Palacios y Gil. Me inclino por Palacios, Claudio. Cómo no, cuatro en la barrera. Samudio en el palo de la mano derecha. Y piensa Carlitos. Tenemos sobre 30.000 personas en el estadio monumental. Estamos en vivo, en directo. A través de Chinevisión. El canal de la libertad. Es el canal de todas las rojas. Yo no me voy a mover. Le dice Amora a Daronco el brasileño. Es más para un diestro. Pero lo quiere el Colorado. Los 9 a 15. No se mueve, dice Daronco. Acá está Palacios. El rebote en la barrera. Y será tiro de esquina para Colo-Colo. Levantará Carlos. Levantará Palacios. A media altura. Un taco. Medía mano, Paiva. Habrá saque de arco para el equipo paraguayo. Todavía reclama Paiva. No, pero está bueno el reclamo. Porque si Daronco de repente pierde los estribos. Se muestra la tarjeta. Fue demasiado el reclamo de los Colo-Colinos en contra del juez. Que aparentemente desestimó todo. Y ordena seguir nomás con el partido. Respondrá Samodio. ¿Quiénes están en el banco de Almirona? Juan Vera Valdés. El portero suplente, el tuto Fernando Depol, Jason Rojas, Daniel Gutiérrez, César Fuentes, Damián Pizarro, Marcos Volados, Bruno Gutiérrez, Leandro Venegas, Matías Moya, Lucas Cepeda, Ramiro González y el bicho Vicente Pizarro. Metía al capitán Marcos Riveros por la derecha, picaba a Román. Pero estaba adelantado cuando Román entraba en acción y será tiro libre para el equipo Colo-Colino. Cancina la reiteración de la jugada que reclamaron los salvos con un trinidense que paulatinamente pretende salir desde el fondo, lo que es favorable para que Colo-Colino tenga más espacios, pero lo hace todavía de manera muy tenida. Acá está el Colorado Hill, Palacios, Paiva, Vidal, tiene más espacios, Colo-Colo, maniobra con mayor holgura en tres cuartos de cancha. Este es César Benítez para el equipo paraguayo. El balón por fuera. Va Falcón, lo tira hacia afuera el paraguayo. Será lateral para el equipo Colo-Colino por el otro sector. Y en la alternativa paraguayo, ¿quién es esta? Wilson Quiñones es el arquero suplente. Mauro Rodás, Armando Ruiz, Jorge Jara, Pedro Arce, Oscar Chiquito, Jiménez, Sergio Mendoza, Axel Cañete, Tomás Rayer, Brian Andrada, Alan Pereira y José Luis Sinisterra. Riberos, el longevo volante del equipo paraguayo. Villalba, Guillermo Flores y acá soma Víctor Zamudio. Rechazo largo. Está incómodo el Trinidenzo, lo está ganando Colo-Colo por la cuenta mínima. Saldivia, Falcón, apura Maxi, Falcón. Acá estamos en vivo. Salcedo, la cambia por otro sector. Trepa, se viene Benítez, vuelve todo el equipo Colo-Colino. La pelota que viene por aire, le ganaron a Saldivia. La quiere Flores. Juega cortito Zavala. Saldivia, pero recuperan otra vez los paraguayos con Salcedo. Se echa más atrás. Espera compañía. El balonazo muy, pero muy desmedido. Boscábana del Valle. Habrá lateral para el equipo Colo-Colino. La sociedad que han establecido Vidal con Gil y fundamentalmente Palacios con Paiva tiene un poco aislado a Zavala, que no ha aparecido en acción por el sector derecho del conjunto de Colo-Colo. Se mueve bien, rota bien el cuadro algo en materia ofensiva. Ha tenido movilidad y eso ha terminado por desequilibrar el cuadro paraguay. No, 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 no conviene. ¡Viva, viva, viva, viva! Habrá tiro libre para el equipo Colo-Colino. Ahí se montó Villalba sobre Paiva y se calentó el centro delantero Colo-Colino. Se cruzó a buscar muy, muy lejos. Paiva suele recostarse. Va sobre el sector izquierdo habitualmente. Tanto Flores como Villalba lo han ido a buscar de manera constante. Más allá, Rodrigo Aldo, del resultado. Por ahora lo cómodo que está jugando Colo-Colo se ve con mayor amplitud de tres puertos de campos arriba. Sí, tiene mayores espacios también. Y ojo que hay que ver porque la posición de donde empieza a marcar el trinidense es de Fernando Romero. Aquí está el gol de Colo-Colo. Ese es el gol de Gil, la pelota de Palacios. La muy buena habilitación de Palacios. Y Gil que se le alcanza a tocar justo ante la salida del portero Zamudio. La posición la marca Romero. ¿Dónde se va a parar el trinidense? Y hasta ahí todavía no salen mucho más allá de lo que propusieron desde el arranque a pesar de ir cayendo en el marcador. ¿Qué pasa, Juanito? El intercomunicador de Rafael Alves, el juez asistente que corre por el sector popular. Estaban arreglando, cambio de pila. Ya está todo ok. ¿Cuántas pilas usa? Cuatro. Doble A. Vidal y la pelota para Paiva. Salida desde el fondo del equipo paraguayo. Este es Alan. Acá está Saldivia. Amor. El fútbol extraño. Nosotros sí estamos en la Copa Libertadores de América. Pavés. Amor. Queda corto Vidal. Al piso a Paiva. Y este es Gil. Se equivocó el Colorado. Gil abierto. Estaba solo Palacios. Acude a la cita Víctor Zamudio, que es dominador absoluto del área. Y claro, podríamos decir que Palacios está esperando la oportunidad para rotar, para moverse. Pero cuando Colo Colo comienza a lograr la jugada, siempre está bien abierto sobre el sector izquierdo. Acá está Pavés. Se tira atrás Zavala. Alan Saldivia. Acá está Zavala. Vidal. Gil. Ahora la hizo bonita. Ahora la viene a buscar. Ahora la encuentra Palacios. En el manuelo con Benítez. Otra para Vidal. De espalda al arco. Palacios se va a meter en el área. Palacios que se equivocó. Y recupera otra vez el equipo paraguayo. Benítez. Espera Román. Acá está Boneto. Más atrás Boneto. Alonso. Villalba. Palacios que hace un rato aprovechó la pausa del partido para conversar con Paiva y con Saldivia. Ya introduce el fútbol Alonso. Acá está Paiva sacando chispas. Me parece que con Salcedo quedó lastimado el paraguayo de Colo Colo Juanito. Se toma la pierna derecha el jugador paraguayo que ha tenido que ir a la refriega. Constante. Sobre todo con Villalba el central del trinidense. Lo está revisando Daronco. Pero por lo menos no hace uso de sus tarjetas. Le pega un puntín. El paraguayo al delantero Colo Colino que le ha costado recuperarse en esa pelota que fueron a disputar abajo. Ya está dicho. Paiva es el que más ha recibido de todos los salvos esta noche titular. Ahora el lateral va a introducir el fútbol Alonso. Estamos viviendo el primer tiempo. Lo está ganando Colo Colo por 1-0. Anotación de Gil cuando abonecía el partido. La querida del Valle le pegaba Bonito. Rompe por dentro Riveros. Quería levantar Benítez. Bimber al cero de esquina. Corren ahora desde la derecha para el trinidense. Y la Riveros me parece. Sí, en una de las primeras que tiene Trinidense o que intenta al menos. No ha aparecido hasta aquí Bonito. Un poquito lo del Valle también. Romero con su principal eje de ataque. Acariciará Riveros de extensa, desdilatada trayectoria en el fútbol paraguayo. Los gritos de Brian Cortés. Ojo con el cabezazo de Villalba. Seguramente lo tomará Mor. Lo tienen escaneado ya. Más atrás está del Valle. Pero prácticamente todo el equipo paraguayo en busca del empate. Este Riveros. Atención, Riveros con efecto. Se los decía. Y a Villalba, pero con falta. Me parece que se apoyó. Empujó Falcón, que está en el piso. Y habrá tiro libre para el equipo Colocolino. Aquí está la infracción sancionada por el juez brasileño. Quien habilita el primer lanzamiento de esquina que ha tenido el conjunto paraguayo. Ojo que lo van a buscar por arriba y lo van a buscar mucho por arriba. Pero en las pelotas detenidas. No tiene desborde el conjunto del Trinidense. Amor, Emiliano, Leo Gil, espera Paiva. Lapida, Arturo Vidal, se echa más atrás. Colaboración de Pavés. Ahí cerca del globo central. Wimber, Palacios. Siempre Palacios. Cuando gira se encontrará con Benítez. Paiva, Palacios, Gil. Y otra vez viene el capitán. Esteban Paiva, Spayba. Vidal. Me parece que cuando la toca le cometen infracción. ¿Y qué dice Daronco, Juanito Vera? La cobra de todas formas de inmediato. Daronco que sigue muy de cerca las acciones. Perdía la pelota Colocolo. Pero vuelve atrás. Habrá tiro libre para el cacique. Raspe el equipo paraguayo. Cuando ha logrado romper Colocolo el funcionamiento que tiene en la mitad de la cancha. Cuando va aburriendo la jugada. Es con esos pases de Palacios. O sea, las diagonales no les ha podido leer Trinidense. Así se han generado las ocasiones más importantes de Colocolo. Incluido el gol de Leonardo Gil. Fue fuerte el raspón. Lo sintió Vidal. Tiro libre para el equipo colocolino. Tenemos 30.000 personas. Y mira, acá me pegó, le dice Vidal a Taronco. Hay tres candidatos para una pelota. Dos en la barrera. 24 minutos del primer tiempo del partido. Cuando amanecía el encuentro en los tres. El coronado Gil le está dando la victoria por 1-0 al equipo de Almirón. Suben los tres centrales. Levantará seguramente Gil. Acá está el Colorado. Pelota por aire. Y va Saldivia. Me parece que va a volver a Saldivia. En el piso está Flores. Fútbol detenido. Tiro libre para el equipo paraguayo. Sí, el partido ya fue interrumpido. Este también, después del encuentro, ya está claro. En esas pelotas, sencillamente decreta la infracción. Aquí la vemos reiterada. Llega desde atrás a Saldivia para prominarle un cabezazo a Gilberto Flores, que tiene 20 años. Su base pertenece a Libertad. Y está considerado como uno de los seguidores con más proyección del fútbol paraguayo por estos días. Jugó en el preolímpico, donde Paraguay tuvo una destaca. O sea, lo ganó. Dejaron afuera Brasil de los Juegos de París 2024. Clasificó a Argentina y Paraguay con Flores entre sus representantes. Hizo un gran certamen en Venezuela. Gran campaña. Cayeron frente a Chile en el último partido del grupo. En la fase de grupo. Pero claro, Chile obligado a ganar. Y también ya Paraguay resguardándose con equipo alternativo para la segunda ronda. Lo que no se ha trasultado en el fútbol paraguayo en tener los últimos años una selección poderosa. Y ha costado. Pero también nos ha costado Verda Cortés. Manol Largo. Le espera Paiva. Flores y el portero Víctor Zamudio. Abandonó largo tramo. El rechazo cerca de la mitad de la cancha. Llega hasta Campos de Colo Colo. La pelota para Wildo Alonso. La media vuelta de Wildo. Cuando quiere se encontrará con Saldivia. Acá está Del Valle. La pelota para Salcedo. Siempre Salcedo. Alonso. Espera Romero. Y me parece que es para Colo Colo. Los reclamos de Alonso. Va a introducir Alan Saldivia seguramente para el equipo de Colo Colo. Está Saldivia. Ayer palestino. Saludos para todos los de colectividad. Verá el pueblo palestino. Aguanta palestino. Ya está en la fase de grupo palestino. Fuerza palestino. De la mano de Vitamina. Está en fase de grupo palestino. También. Bueno. Campeón o subcampeón. Cobrasar y Guachipato. Y hoy quiere meterse en fase de grupo Colo Colo. A lo largo el pase filtrado. Rápido. Furioso. La quería. Arriba Romero. Era romana. Insistencia. Ahora sí queda Romero. Se echa más atrás. Salcedo. Gana Vidal. Pavés Gil. El pase filtrado. A correr Zavala. La pelota para Balasio. Está. 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 Lo bajaron. Ya hay penal. Notable carrerón de Zavala. Por la derecha queda desarticulado el fondo paraguayo. Levantó la vista. Le metió a los chamacos en pase con lienza Palasio. Y cuando los pargarios se esperaban quién iba a pegar. Se frenó. Esperó. Lo tomó abajo Zamudio. Hay penal. Sonríe el pueblo Colo Colino. 27. Hay penal. Y me parece que claro para el equipo Colo Colino. Provocado por la velocidad con que sale jugando Colo Colo. Que es lo que termina con todo este desaguisado del portero Zamudio. Ahí está Palacios. El enganche lo dejaba fuera de camino absolutamente. Y es penal clarísimo. Ninguna duda. El penal sobre Palacios. Sí, no sé qué reclaman. Todos los festejos en el banco de Colo Colo son para Zavala. Que corre. Yo creo que el mérito, más que correr, más que estar ubicado. Más que tomar la posición. Es la extraordinaria pelota que le pone a Palacios. Porque está lejos. Y tiene que evitar el cruce de uno de los centrales. De Gilberto Flores. Y por lo tanto cuando le cae la pelota a Palacios. No solo tiene al central desequilibrado. Sino que además tiene tiempo para tratar de eludir al portero Zamudio. Un penal que tiene más candidatos que la municipalidad la esconde. Pero aparentemente va a ser para Palacios. Cuando Arturo Vidal lo quería. Cuando marca el juez la pena máxima. Palacios toma la pelota y mira de inmediato a Vidal y le dice. Lo quiero. Y Vidal se lo da. Sí, pero lo que pasa es que Vidal no marcaba en Copa Libertadores. Exacto. No ha hecho goles en Copa Libertadores. Por lo tanto para él esta oportunidad. Marcó frente a Guachipato. El primer gol en su retorno frente a Colo Colo. También de penal. Se queda Carlitos, ¿cierto? Está Palacios en definitiva. En cada tiro libre. Y no sé si esto estará, me imagino, conversado. En cada pelota detenida lo vimos en Paraguay. También en Mendoza. Regularmente más allá del perfil está Palacios y el Colorado Hill. Absolutamente habilitado. Tiraron la raya para justificar el softball. No, 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 ninguna duda. Hay tarjeta amarilla para Samudio. Sí, por la falta. Eso ya no es expulsión, claramente. Así lo determina el reglamento. Demasiado castigo para un equipo. Penal y encima expulsión. Estas Palacios para estirar las cifras. Se encienden todos los celulares en el Estadio Monumental. Desde el 2017, que no tenemos a cuatro equipos chilenos en la fase de grupo de la Copa Libertadora de América. A Colo-Colo lo esperan tres palitos verdes. Y la ilusión de hacer una buena participación en uno de los torneos más hermosos del mundo a nivel de clubes. Acá está Palacios. El cara a cara, el frente a frente con Samudio. Corre Palacios. ¡Gol! Del popular, sí. Operado de los nervios en 30 minutos. Adivina el lado Samudio. Pero la metió muy colocada. La tomó el señor. Sí, la tomó, me dicen. 30 minutos del primer tiempo. Se abrazan todos en el banco colocolino de Almirón. Estira las cifras. Quiere beber de una copa completa Colo-Colo. Anotó Palacios de penal para el 2 a 0 en el Monumental que vuelve a reír. Impecable definición de Palacios, ya lo habíamos dicho, en un penal que pide que de alguna manera se lo arrebata, se lo saque a Arturo Vidal y que lo grita con todas sus ganas. Creo que la posición de Palacios hoy termina con las dudas. Esa es la faceta donde más rendimiento le puede sacar Almirón y así lo ha demostrado en los minutos que ya han corrido de este duelo frente al Trinidad. Primero de Palacios en esta copa con Mevón Libertadores. Cómo no, salida de Marcos Rivero. La pelota por este otro sector. Viene buscando Alonso. Del Valle. Acá está Del Valle. Lo espera, amor. Partido absolutamente cómodo para el equipo colocolino. Gabriel la cuenta temprano. Acá estamos en vivo. El balón en la área. Hay un rebote y será tiro de esquina, me parece. Son las 22 horas. Les recuerdo que a partir de este instante Chilevisión está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Levantará Alonso desde el sector izquierdo. La imagen del brasileño Alonso. Ya me contaron Juan Bera Valdés. Esta terna estuvo anoche en Rancagua, ¿no? Acá está Alonso acariciando la pelota por aire. Cabezazo. Gol. Gol. De Trinidad Flores. Triunfo en las alturas, se lo decían los dos centrales. De buen juego aéreo. Se quieren levantar el ánimo. Pero se quedaron en Colo-Colo. Vino el centro de Alonso con mucho efecto. No llegó Pavés. Más atrás Falcón. No sé si fue de cabeza con la costilla. Lo cierto es que Flores pone el descuento a cara al Monumental. Ahora Colo-Colo le gana a Trinidad 2 a 1. Descontó Flores para los paraguayos. Que le da con el hombro. Que marca este gol el descuento. Y que tiene que revisar el bar. Porque si hubiera mano. Pero bueno, da la sensación que va con el hombro. El tema es que igual esto es un llamado de alerta para Colo-Colo. El partido ni de cerca está terminado. La clasificación ni de cerca está abrochada. Más allá del 2 a 0. Porque de pelotas detenidas, como lo marcamos. El equipo paraguayo puede ocasionar riesgos. Como este gol. Ahí está. De Flores. Porque le hace el gesto de Aroco a Vidal. Le dice con el hombro. Lo que marca la diferencia entre el brazo y el hombro. Es la manga de la camiseta. Según lo que se ha explicado. En la reiteración. Queda más o menos claro que le da con el hombro. El defensor del conjunto paraguayo. Por lo cual. Se sanciona el gol. Lo decíamos. Lo van a buscar por arriba. Pero no a partir del desborde. Sino a partir de las pocas pelotas detenidas que logren generar. Y esta vez marcaron diferencia. Que es lo que pasó en el primer tiempo allá en Paraguay. Con un centro inocentón. Viene un gol de otro partido. Y lo padeció Colo Colo. Que le empató el segundo tiempo con un gol de Zavala. Para el lateral lo tomará Wimber. Reacciones en los bancos. Juan Vera Valdés. De inmediato se impacienta. Jorge Almirón llama a Zavala. Con quien ha conversado muchísimo. Durante todo el partido. Para marcar ayer cuaterna Uruguay. En el partido de Palestino. Matonte fue el juez central. Amigo de la casa. Alguien me ha dicho los brasileños. Rechazo largo de Víctor Zavodio. Dos a uno está ganando Colo Colo. No se puede dormir. Acá está Flores. La devolución de Flores. Arriba Vidal. Le queda bonito. El balón por fuera. Riveros. Benítez. Acá está César Benítez. Tocando el balón. El pelotazo filtrado. La viene buscando. Boneto. Desbarajustos en el fondo. No hubo entendimiento entre la defensa y Cortés. Y se filtraba del valle. Lleva la lateral. Y resucita de las cenizas el equipo paraguayo. Claro que tiene todo el envío en anímico de ese gol de hace un instante de Flores. Y se genera esta donde entre Cortés termina sacando esa pelota Falcón. Pero se enreda Colo Colo en el fondo. Ojo un bonito que es argentino. Él tiene 22 años. Ya ha transitado por varios clubes del fútbol paraguayo. Pero que tiene muchísima... No, en su debut en el fútbol paraguayo. Tiene muchísima velocidad. Benítez. Hay un rechazo. Qué balinazo. De Alonso. Daba rebote Cortés. Y en doble instancia se quedó con la pelota cuando queda la tirada Falcón. Juan Pedro Valdés. Queda en el piso Maximiliano Falcón en un roce que tiene dentro del área. Cuando además Almirón reacciona y hace trabajar a la alternativa del cacique. No, no, nada en contra Falcón. No. Y fíjate que sorprende el remate a Cortés. Tiene que ir en doble instancia a atrapar el balón. Pero está llegando y está llegando con peligro. Como no llegó nunca en el partido anterior el conjunto de Trinidense. Acá está Vidal. Zavala espera Paiva. Se viene a Zavala. Al centro hay un rechazo. Trastavilla por el otro sector Benítez. Intenta sacar el veterano Riveros. Este es Amor. Ha perdido el miedo del equipo paraguayo. Emiliano. La media vuelta de Amor. Son los mejores momentos del Trinidense. Falcón. Este es Cortés. Pica por este otro sector. Presiona del Valle. El balón por aire. Vivito Flores. Autor del gol. Recupera Vidal. Gil. La marca es de Román. Se echa más atrás. Acá está Wimber. Este es Eric Wimber. Vidal. Pavés. Falcón. Fuera de su hábitat está Brian Aniquiqueño. Acá está Cortés. Saldivia. Siempre Alan. Saldivia. Del Valle es el que pincha. Y viene Pedro. Del Valle. Se va a meter en el área. Lo tira hacia afuera. Saldivia. Median falta a los paraguayos. Solo córner, dice el brasileño Darunco. Igualmente es complejo para los momentos que vive Colo Colo. Otro tiro de esquina. El mejor pasaje de Trinidense. Tras el error de Saldivia en la salida se genera esto. Acompáñenos en los últimos capítulos del programa de cocina más exigente de la televisión mundial de domingo miércoles. Diez y media de la noche. Mañana capítulo especial Top Chef Bip. En dos minutos recobró vida el equipo paraguayo. Y ojo, este es su mejor argumento. La pelota ha tenido. Acá está Alonso. Hoy Colo Colo con tres centrales. Y le ganaron el cabezazo anterior en el descuento. Alonso Caricera desde la izquierda con mucho efecto. La pelota por aire. Arriba Falcón. El balón sobrando a Palacios. Riveros. Zamudio. Da el bote. Y arriba está atento en el punto penal Brian Cortés. ¡Vamos! La salida de Saldivia por el sector derecho ha sido poco pulgra. No está acostumbrado. No le da el perfil. No es su posición. Y por lo tanto saliendo por allí Colo Colo ha tenido muchas dificultades. Acá está Gil. La fiebre del fútbol es miércoles por la noche. Fase tres de la Copa Libertadores de América. Uno de estos pasará y se meterá en la fase grupal. Leo Gil. Balón por aire. Con perfil cambiado en la devolución. Alonso. Respuesta de Salcedo. Insistirá Gil. Pabés. Vidal. Acá está Arturo. Saldivia. Espera a Palacios. Ahora se centraliza Palacios y mueve a Gil por la izquierda. Alan. Y lo salió a presionar el equipo paraguayo ahí cerca de la mitad de la cancha. Falcón. Bimber. Román en la marca. El pelotazo me parece que le da sutilmente flores. El que gana desde el fondo es el número 23 Benítez. Cuando retira la pelota Gil. ¿Y para dónde va? Y será para el equipo colo colino, dice Tarón con el brasileño. Y lo tomará Bimber. Acá está la Copa Libertadores de América a través de Chile. Vesió 39 del primer tiempo. Y lo que parecía Rodrigo una fadena muy, pero muy cómoda y tranquila. Y se le ha ido complicando Colo Colo. Y necesita que se acabe el primer tiempo, que puede ser lo mejor para Colo Colo en este momento. Porque se ha venido Trinidense con todo encima, con el envión del gol. Balón por aire. Y va a quedar a Pavés. Cerca. El paro de la mano derecha. Le dio a Esteban. Que abraza que le arco para los paraguayos. La vemos. Un argumento que no había utilizado Colo Colo hasta el momento, que es el remate de distancia. Pavés con el arco de frente. En salla se le va ancho. Para Colo Colo es importante mantener el ritmo y la presencia. No dejar crecer a Trinidense, que ha aprovechado este bajón del cuadro algo para comenzar a armar jugadas de ataque. Arriba el Colorado Hill. Queda corto Pavés. Insistirá Trinidense. Emiliano Amor le ha costado acomodarse a los tres del fondo. Regularmente los defensas dicen, no es fácil de una semana a otra. Lo de Falcón Amor y Alan Saldivia. Que es verdad que está jugando como lateral, pero que tiene que cerrar mucho. Cuando lo han desbordado, le ha costado. Cuando reiteramos la falta, Payo, ya estamos en vivo. Se viene Zavala. Acá está Zavala, el quiebre de cintura, mueve la gallina. Siempre Zavalita está. Y un rechazo desde el fondo. Sacó Benítez. Es la bronca de Almirón. Porque no se animó Zavala, era para él. Ojo con Payo, que aparentemente tiene algún problema físico. La jugada era toda buena. Pero le quedaba a Zavala para el remate y prefirió centralizarlo. Lo tomará Saldivia para el equipo Colocolino. Zavala. Falla el lateral, viene Zavala. Y también Pifia. Alonso en la devolución. Arriba Emiliano Amor. Acá está Gil. Falcón. Mira, mira cómo corren los punteros. Falcón y Brian. Este es Cortés. Que tiene muy buen juego de piernas. Zaldivia. Acá está Alan. Zaldivia. Espera Vidal. Cayó Zaldivia. Zavala y cobra la falta. Retroactivamente Juan Vero Valdés. Y será un tiro libre para los populares. Dejaba que corriera la pelota. Que llegara hasta Zavala. Finalmente la infracción en contra de Zaldivia. Ahí está. Logra pasar Zaldivia. Y después de aquello viene la clara infracción. Más allá de lo que ha mejorado Trinidense. Es una buena noticia para Colo Colo. Que el partido ha sido mucho más abierto de lo que esperábamos en el inicio. O en la previa al menos. Ahí está la de Zavala. Que termina desperdiciando Colo Colo. Y la bronca. Balón por aire. Arriba Vidal. Será saque de arco para el Trinidense. Digamos que el partido cambia de mano Claudio. Porque definitivamente Trinidense se anima. Ni el partido allá ni el de acá. Claramente soltó sus líneas. Y esta vez digamos que los delanteros. Están jugando delanteros y los volantes están jugando volantes. No están todos replegados en el fondo. Y eso marca una diferencia que me parece ha sido más que interesante. Por un cuadro que finalmente se decidió a jugar al fútbol. Digamos las cosas como son. No tiene nada que perder el equipo paraguayo. Esto es el todo o nada. Lo decía su técnico. El partido más importante en la historia del Trinidense. Zavala. El taco de Vidal. Trastadillo cayó solo Zavala, Juanito, ¿cierto? Solo. Absolutamente solo. Lo estaba mirando Daronco. Lo bajan tanto la cancha a veces. Que perjudica a ambos. Y la mojaron harto antes. Esta coñera buena. El taco de Vidal. Zavala que trata de imprimirle velocidad a la jugada. Pero que definitivamente pierde o pica. Vaiva se molesta con el pasapelotas que está en el arco de Trinidense. El que se apura muchísimo en pasarle el balón a Zamudio. Rechazo largo de Zamudio. La quiere del Valle. Arriba Saldivia. Cosa un golpe. Un manotazo de Saldivia del Valle. Lo recrimina el árbitro de Aronco. Estoy mirando, le dice, sobre la caída del Valle. Ahí está. Verba con los brazos arriba. Saldivia. Sí, claramente. Y con el brazo apoyado sobre el jugador paraguayo. Habrá tiro libre. Está Marcos Rivero fresca la pelota. El todo, nada. Se quedan dos en la mitad de la cancha. Todo el resto de Trinidense arriba. Ya me contará la edad de Riveros. El experimentado. El longevo volante paraguayo. La pelota que viene por aire. Arriba cabezazo. Otra vez le están ganando por aire. Lo decía Aldo. Van a buscar permanentemente el juego aéreo. Ahora fue arriba. Otra vez Villalba. Llevará fútbol para el equipo Colocolino. ¿Cuánto, Juanito? Cuatro minutos. Treinta y cinco tiene el volante del conjunto paraguayo. Y escucha nuestra solidaridad. Un saludo grandote. Un abrazo tremendo a la gente. Otra vez de Valparaíso. Con el incendio del Cerro Cordillera. Nos están pasando mal. Como lo ha pasado mal durante mucho rato. El cerro con los incendios. Así que un abrazo grande para la gente del pueblo. Saludos para todos los cerros. Saldivia. La pelota para Zavala. A correr Zavala. Gil por dentro. Zavala. El cierre de altura muy bien. Uno de los centrales. Villalba. Van un altero de esquina. Brad Corren. Ahora desde la derecha para el equipo Colocolino. Era para tenerlo un poquito más saltado. Demasiado solo Zavala. Tenía muy bien ubicado. Sus compañeros prefirió apurar la definición en ese centro. Y se equivocó. Alonso lo ha pasado malísimo en los últimos minutos con el juego del número 14. Seguramente nos estará viendo el chupete a Suazo. Hablábamos de jugadores experimentados. ¿Cuánto tiene el chupete? 42. ¿Quién figura en la vega? Viene a anotar 3. Gran fin de semana el chupete Suazo. Acá está Palacio. La pelota por aire. El cabezazo triunfó en las alturas. Paiva. Que se lamenta. Claro porque mira. Gana muy bien la posición. Salta. Y trata de colocarla muy cerca del poste para evitar la acción de Zamudio. Y se le va a ancha. Se lamenta el minón porque quiere pasar una noche tranquila el técnico. Y hasta ahora no podría. Acá está Zamudio. El rechazo largo es de Flores. Wimber. Estir ofendiendo las alturas. Le viene buscando Carlitos. Acá está Palacios. El que gana es Riveros. La vida vuelta de Riveros. Flores. Más atrás para Zamudio. Que está fuera de su hábitat. En el semicírculo. El rechazo largo de Zamudio. Arriba ir Saldivia con golpe de cabeza. Espera Arturo. Alonso. Arriba Emiliano Amor. El rechazo de Amor. Espera Paiva. Pero está de espalda y la aguanta bien. Y tocó para Vidal. Que una para Palacios por el otro sector. Arriba Palacios. Las colaboraciones de Wimber. Pavés. Palacios. Palacios. 47'30 de este primer tiempo del partido. Falcón. Amor. Emiliano. Este es Esteban. Pavés. Eric Wimber. Vidal. Siempre Vidal. Viviendo la Copa Libertadores de América. A través de Chilevisión. El canal de todas las rojas. Energía desde el fondo Falcón. Alan Saldivia. Pegado a la línea Zavala. Por dentro está Gil. La perdió Alan. Salcedo. Me parece que hubo faul de Vidal. Y será tiro libre para el tridense. Sí. Ratificación de que no ha sido cómodo el primer tiempo para Saldivia. A ver si se afirma de cara a la segunda parte. Tenía como opción también a Jason Rojas. A Bruno Gutiérrez. Tomó finalmente la opción de sacar de puesto a Saldivia. Que venía jugando al lado de Falcón. Para proponerlo por el sector derecho. Tras la ausencia de Opasio. Pelota por aire. Arriba Moro. Riveros. La quiere Boneto. Siempre Boneto. La deja Irvingberg. Será fútbol por el otro sector para el equipo Colocolino. La imagen del joven técnico Gabino Romana. En miércoles por la noche hacemos Copa Libertadores de América a través de Chilevisión para todo el país. Ya juega Bimber. Señoras y señores. Nada más primer tiempo terminado. Entró con todas las luces encendidas. Colocolo se fueron apagando en los tres giles, en los 30 de Penal Palacios. En los 32 descontó Flores. Por ahora 2 a 1 está ganando Colocolo al trinidense. No vamos al corte. No vamos a la pausa en Chilevisión. Y ya venimos. Estamos de vuelta en el Estadio Monumental. Retornan los... Más bien los equipos están en la cancha. Recién viene la alternativa que... que es maciza, que tiene muchos jugadores en el banco. Leandro Venegas es el último en acoplarse. Se mojó la cancha, pero al igual que en el partido ante la U, en un solo lugar donde tiene que defender el trinidense. Cambios en los equipos para el segundo tiempo, Juan Vero Valdés. Sin modificaciones para esta segunda etapa en ambos equipos. A las 22 con 33 minutos. Señoras y señores, nos vamos. 45 minutos tiene Colocolo para meterse en la fase de grupos de Copa Libertadores de América. La pelota para afuera, Pica Romero. Es para los paraguayos. Es lo que decía el asistente. Está clarito el asistente. Lo tomará Alan Saldivia por aquí el sector. Ya recordaremos las bajas de Colo Colo. Lo tomará Arturo Vidal para que el sector se ubique a Paiva cerca de la mitad de la cancha. Saldivia, Vidal, pelotazo profundo para Zabala. Arriba Flores, ganando el cabezazo. Insistencia otra vez del equipo Colo Colino con Paiva. Vidal, centralizado, no llega Gil. Recuperación del fútbol de Román para los paraguayos. Y el pelotazo largo. Acá está Falcón. Como se dice, redundantemente vuelve atrás. Cobra la falta en la génesis de la jugada. Y seguramente repondrá Riveros para los paraguayos. Y ojo con Arturo Vidal, que centralizando el fútbol. Me entiendo pases a ratos muy desmedidos. Está propiciando estas cargas del conjunto del trinidense. Que sorprenda Colo Colo, mal para otros. Está Riveros, fresta la pelota. Amaneciendo recién el segundo tiempo del partido. El balonazo largo. Saldivia. Marando, Zabala. Vidal. Se equivoca Arturo Vidal. Será de banda para el trinidense, para el otro sector. Lo tomará seguramente Romero. A la cita llegan Román, Salcedo y Riveros. Ya va a introducir el fútbol. Se quedó Alonso en definitiva. Balonazo sin destino, muy largo. Buscaban a Paiva. Vidalba y el portero. Zamudio. Arriba va a ir Saldivia. Pavés que empuja. Y hay un forado en Colo Colo. Y el que la baja es Flores. Y había banderón en alto. Y será tiro libre para el trinidense. Y hoy el trabajo de Salcedo Riveros de Román. La colaboración de Boneto y del Valle. Propicia que esté ganando el medio campo el cuadro visitante. Le ha costado tener la pelota. Colo Colo en el segundo tiempo. Tiene espacios y tiene la chance de contrapolpear. Pero hasta ahora no la ha aprovechado. Alonso la cambió por este otro sector. La quería ver. Le pegó nomás Benítez. César Benítez. Y habrá saquí de arco para el cacique. ¿Qué fue de Parra, Juan Verá? Sigue complicado. ¿Se acuerdan que no fue convocado en algún partido de Libertadores? Es una de las bajas físicas que tiene el cacique. Porque la otra, por acumulación de tarjetas amarillas, es el Tortopas. Amor centralizado este Arturo. Vidal. Pavés. La Copa Libertadores de América la vimos a través de Chilevisión. La apertura para el sector izquierdo, para Wimber. Paiva. Wimber. Pasa el ex lateral de cadera. Centralizado está Vidal. Empuja por este otro sector, frente al Banco Paraguayo. Gil. Pavés. Vidal. Esteban. Subica para el otro sector, Emiliano Amor. El que espera otra vez es Pavés. En el globo central. Acá está Esteban. Abierto Zabala. Adelantamiento de Saldivia. Alan. Saldivia. Vidal. Cristian Zabala. Llega Vidal con lo justo. Pero recuperan los paraguayos. Se viene Boneto. El pase para Romero en el mano a mano con Emiliano Amor. Acá está Romero. El centro. De parajustes. Entre Maximiliano, Falcón y Cortés. Sacol Llorugua. Balón al tiro de esquina. A esto apostará el equipo paraguayo en el segundo tiempo. Sí, sí. Se genera el error como en esta jugada de Colo Colo. Además hay que sumar que le imprime velocidad del equipo paraguayo. Cierra bien Falcón sobre la línea finalmente. Sí, una pelota muy exigida para Arturo Vidal que otra vez la deja en poder de los paraguayos. Acariciará Alonso desde el sector izquierdo para el trinidad. Enceroyino Pabéz. Cabezazo. De Boneto. Y acá está Brian Cortés. Otra vez perdiendo muchos varones con los goles. La mitad de la cancha. Gil. Espera Bimber. Falcón. Salida con Emiliano Amor. Otra para Maximiliano Falcón. En el de ida recordemos que empataron 1-1. Falcón. Wimber. Palacios. Paiva. Palacios que quiere pasar. Recuperaba media Salcedo. Este es el mejor de los paraguayos. Viene Boneto. Del Valle. Del Valle encarando a Saldivia. Acá está Del Valle. Pasó sobre la última línea. Peligro para Colo Colo. Centro. La pelota se fue. Y empieza a meter ruido. Murmurar. Por el sector izquierdo. El trinidense. Claro. Ya no es cómodo el partido para Colo Colo. En el mano a mano. Ahí pierde Saldivia. Y se genera otra opción para el trinidense. En los pies de Del Valle. Pero Colo Colo no lo está pasando bien. En el arranque de la segunda fracción. Y con Boneto lo habíamos destacado en el primer tiempo al argentino. Pero está arrancando con mucho espacio por delante. Y está desequilibrando en el medio campo hoy acá en el 90. Apuran a alguien en Colo Colo. Juan Vero Valdés. Nada. Sigue trabajando la variante del cacique a un costado de la banca de Almirón. Con advertencia verbal para Daronco. Hacia Maximiliano Falcón. Te estoy mirando. Lo estaba tomando de la camiseta. El diálogo entre el uruguayo y el brasileño. Ahora lateral lo tomará Wimber. La fiebre del fútbol es miércoles por la noche en la Copa de Viertadores de América. Palacio se espera Gil. Wimber. Lo comenta en Aldo Romo. El chapacazo. Rodrigo Vera. Hacemos junto a Juanito Vero Valdés. El San Antonino. La pelota para el Colorado. Acá está Gil en la expectativa. Arturo en el punto penal. También está Paiva. Wimber. Siempre Eric Wimber. Gil. Deja atrás al lateral. El centro. ¡Está! ¡Y de qué me disfrazo! Se le cayó el casco de soldar a Zavala. El bonito centro desde la izquierda de Gil. La pelota sobró las centrales también a Paiva. Y se lo comió Zavala. Era el 3-1 para el cacique. Algo reclama Zavala que no alcanzó a captar. Llega en buena posición. Sencillamente no le da adecuadamente al balón. No le da. Porque la pelota cruza. Y se pierde la gran opción. La gran chance. Que ha tenido Colo Colo en este segundo tiempo. Otra vez Zavala. En una decisión frente al Pórtico. Que no fue la adecuada. Acá está Zavala. Ojo. Se está haciendo fuerte el medio campo. Deportivo tironidencia. Riveros. Del Valle. Espera Alonso. Del Valle. Y lo busca preferentemente para aquel sector. Por el sector de Saldivia. El que apura es Salcedo. Del Valle. Arriba Amor. Vidal. Respuesta de Pavés. Empujando por este otro sector para el Coronado. Acá está el Colo Gil. El que abrió la cuenta. A pelear la paiva. Por este otro lado. Flores en la marca. El rechazo del central. El complemento es de Benítez. Y el que llega es el Coronado Gil. Palacios. Ya no es cancha el árbitro. Jugará Colo Colo. Frente al Banco Paraguayo. Cuando Palacios intentaba filtrar una pelota para Arturo Vidal. Es muy bueno lo que inventaron entre Wimber y Gil. Para esa pelota que termina malogrando Zavala. Que estaba cara a cara con el arco. Wimber. Con un aforo permitido de 32.000 personas. Acá está Palacios. El taco de Paiva. Llega Medias. Arturo. Empuja Pavés. Zavala por fuera. Gol de Trinidense. Acá está Zavala. Elevó. Quedó lastimado me parece el lateral izquierdo Alonso. Es que ha tenido muy, muy brava con Zavala. Pero ojo con el extremo. Porque ha estado. O sea, aparece en todas las jugadas. Está en la disputa. Ha tomado decisiones correctas. Por ejemplo, la que deriva en el penal. Y otras donde se apresuró en definir. Pero, en definitiva, creo que está marcando presencia. Aunque se prepara volados. En una de esas. Fue la última de Zavala. Falcón. Hay falta de Salcedo Agil. Ya juega el equipo Colocolino. Apuraba. No había orden. Dice el árbitro. Habrá tiro libre. Diez minutos del segundo tiempo. Viene Volados, ¿no? Camiseta número once. Será la primera modificación en el cacique. Marcos Volado recibe instrucciones de Almirón al borde del campo de juego. Amor. No llega Vidal. Salida de Villalba. Salcedo. Recupera Saldivia. Vidal. Saldivia. Vidal. Y se devuelve. Y a veces para entrar hay que salir. Y desde mucha distancia tocó para Brian Cortés. Acá está el Iquiqueño. Gil. Y otra vez de nuevo por la derecha Saldivia. Es la noche de la Copa Libertadora América. La media vuelta de Alan Saldivia. Por dentro está el coronado Gil. Acá está Saldivia. Gil. Sube Vidal. El pase filtrado. Está, está, está. Está Zavala. 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 Gol. Gol. Sí, del popular 11 minutos. Cuando se acercaba otra vez el trinidense. Y cuando empezaban los nervios. Vino un pase filtrado. Y Zavala no perdonó. Yo no sé si iban a sacar a Zavala. Entró hasta la cocina. Y le metió un sambombazo arriba. No llegó el portero Zamudio. Así lo celebra Zavalita para el equipo Colocolino. En una jugada muy bien unudida. Donde Gil apuró. Donde Gil la metió. Donde Gil con borde externo. Le dijo a Galoestino a la cifra. Uy, respira profundo el pueblo Colocolino. Arutu Zavala. Para este Colocolo que quiere tomar de Copa. De Copa Libertadores. Paga todas sus deudas a Saldivia en la salida por la derecha. Está impecable, elegante, fino, rápido. Para cederse a Leonardo Gil. Que está también muy claro. Muy lúcido, Rodrigo. Para jugarla profundamente. Y Zavala. Que ya lo decíamos. Ha tomado decisiones buenas. Otras malas esta vez. Está implacable frente a Zamudio. Para fusilarlo con un palazo imparable. Es bueno porque además. Un partido que había sido desacomodado. Para Saldivia termina. Siendo el protagonista de esta jugada. Que termina con el 3 a 1. Tan relevante de Colocolo. Para el momento que estaba viviendo. Para los pasajes que se vivían del partido. Para Colocolo ponerse en ventaja. Levemente adelantado me parece Zavala. Pero levemente. A ver. Me parece que levemente la pierna derecha de Zavala. Se instala el nerviosismo en el monumental. Les cuento muchachos. Mientras tanto. Que Volado se volvió a poner el peto. Ante la anotación de Zavala. Almirón habla con él. Y Volado se vuelve a poner el peto. A ver. Aquí está. En esa no. 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 Ahí no. Trazar la línea. Trá que me va a ir muy bien el momento de trazar el balón. No, no, no. La primera se vio más claro. Que había una parte de la pierna derecha de la atrás. Esta fue otra toma. Y es 2 a 1. Decisión del VAR. Fue finita, ¿no? Para eso está el VAR. Para las cosas milimétricas. Finita. Salcedo. Y la pelota por fuera para del Valle. Será lateral para el equipo Colo Colo. Era el gol de la tranquilidad para los salvos. Y además era una muy buena jugada. Era una extraordinaria jugada. Que de alguna manera le daba tranquilidad. Pero además le daba confianza a Colo Colo. Vamos a ver qué pretende ahora Arrua. Con los cambios en el Trinidense. Modificaciones en el esportivo Trinidense. Se retira Julián Boneto. Ingresa con el 35 Alan Pereira. Y la otra modificación. 10 por 30. Se va Pedro del Valle. E ingresa con el 30 el argentino Brian Andrada. Volvió a sentarse volado. Seguramente iba a salir Sabana, ¿no? Yo creo. Es muy probable. Cuando estaban en la celebración. Almirón se acerca a volados. Le pide las disculpas. Y le pasa el peto nuevamente. No se mueve todavía. Acá está Parayan, acá está Cortés. Lo comenta en Chapacá. Se le adelantó la pelota a Emiliano Amor. Todas las fichas en la máquina. En el equipo paraguayo. Pereira. Riveros. Villalba. Que busca arriba a Saldivia. Se engancha Zavala. El rechazo del ex hombre de Melipilla. Este es Vidal. Paiva. Vidal. Pabez. Interrupción de Riveros. No, no. Dan a Largo. Sí, otra vez, Darón. Otra vez. Es que tiene mala espalda que... Se don al chombo. Media espalda. Es grandote, ¿no? Agárate, le dice Pabez. Mucho gimnasio, Darón. Oye, pone toda la gana en la parrilla el conjunto trinidense. Andrada es argentino delantero. Y Alan Pereira es veterano, pero de alguna manera va a establecer un poder de ataque. El trinidense que no ha tenido en ninguno de los dos partidos hasta ahora. Andrada en la misma posición de Del Valle. Pereira como doble nueve. Acá estamos en vivo. Este es Saldivia. Paiva. Saldivia. Paiva. Espera a Palacios. Respuesta de Riveros. Se le ha perdido la pelota del equipo con lo cual. Acá este Emiliano Amor. Falcón. Uy, con lo justo el uruguayo, Falcón. Emerge. Otra vez Palacios. Bimber. Sube Gil. La pelota al área para Paiva. Se quedó atorrillado Vidal. Las salidas desde Riveros. Y será lateral por el otro sector para el equipo Colocolino. Yo entiendo el ímpetu Colocolino. Sobre todo después del gol anulado y las ganas de querer abrochar y asegurar el partido. Pero ojo que está clasificando. Está ganando el partido. Va y va a meter un taco. Respuesta de Villalba para los paraguayos. Quiero decir que no sé si es urgente ir a buscar el tercer gol. No sé si es una necesidad y dejar desprotegido de pronto atrás para una contra de los paraguayos. Amor, viviendo el segundo tiempo de la Copa Libertadores de América. La fase 3. Saldivia. Pavés. Vidal. Pavés. Falcón. Esteban Pavés. Interrupción de Salcedo. La pelota para Romana. Acá está Romana. Benítez. Siempre Benítez. Más atrás. Samudio. Rechazo algo torcido. Va ganando amor para el equipo Colocolino. Y este es el Colorado Gil. Viene Zavar al público. Acá está Zavar. A centro está para Paiva. Está para donde el portero. Insistencia de Paiva. Se echa atrás. Acá está el Colorado. Un rebote. En vida en minutos. Igual que en el básquetbol. Se salvó otra vez el equipo paraguayo. Claro. Con un Colocolo. Y cuando sale rápido. Está aprovechando muy bien la reconversión. El cuadro Albo. Puso en posición de remate a Zavala. Al mismo Gil en esta oportunidad. Que está Zavala. Que otra vez se prefiere el paso atrás. Aquí está Paiva. Obligando al esfuerzo a Asamu. Y es el último en participar en aquella jugada. Colocolo acelera. Llega. Tiene que estar más fino en la definición. Pero creo que cuando se lo cerraba los partidos. Esta vez. Como decía Rodrigo. Ha preferido ir a buscarlo a través del contragolpe. Lo que asusta es la tendencia a salir jugando desde el fondo. Con los tres centrales. Con Amor. Falcón. Y Saldivia. Muchas veces con demasiado riesgo. Mi criterio. Otra vez viene ahora Andraba. Que la quiere por aquí en el sector. Baja Saldivia. Lo apura Alonso. El lateral izquierdo. Saldivia. Andraba. Y el centro. Y déjala. Pareciera decir Brian Cortés. Hay diálogo permanente de Almirón con su ayuda. Este Juanito. Conversan muchísimo. Busca alguna modificación. Que ya la ha hecho atrás. Es por que quería ingresar Marcos Volado. Cuando además tendrá modificaciones en la visita. Se va a retirar con el número 20. Guildo Alonso. Ingresa con el 14. Sergio Mendoza en la escuadra del Triqui. Y es lateral izquierdo. Mendoza llega para corregir los problemas que ha tenido el cuadro de Trinidense. Desde el primer tiempo. Con Zavala. Así que pretende cerrar lo que estaba aconteciendo por aquí en el sector. Acá está Falcón. Palacios. Entrado menos en acción. Gerritos Palacios. Paiva. Finberg. Emiliano Amor. El Sancha a la cancha. Y la apertura pegada a la línea está Saldivia. Zavala. Vidal. Algo incómodo. Pavés. Otra para Zavala. Ahí llega Mendoza. El que recién ingresó. Por Alonso. Al piso Pavés. El rechazo es de Riveros. Y será lateral para el equipo con los bolinos. Para otro sector. Zavala. Vidal. Le pinchó Riveros. Y será de banda para el popular para el otro sector. Muy marcado Paiva por Villalba. Arriba Mendoza. Salcedo. El cabezazo a Tejil. Le cae un rival. La quería entrada. Acá está Emiliano. El rechazo de Amor. Es vivo. Es vivo Vidal. Porque espera a Riveros. Que lo enviste. Reclama. Ahí el técnico del esportivo tronidense. Y habrá tiro libre para el equipo con los bolinos. Muy pronto llega la competencia de talentos más grande del mundo. Con Talent Chile. Donde se podrán cumplir los sueños. Y descubrir estrellas. Pronto. Treno Pride. El devotante tronidense. Quiero joven. En Copa Libertadores de América. Zavala. Muy pegado a la línea. Arriba Villalba. Le pega Arturo. Rebote. Está. Está. Palacios. Le mete con borde externo y cerebro. Habrá fútbol para el tronidense. Que se acaba de salvar otra vez. Cómo le pegó a Villalba. Mira. De primera. De golea. Es un rebate más ajustadísimo. Que lo veía la mejor tapada del Zamudio. Lo que ha corrido el partido. En cuanto le pide a Palacios. La manda por arriba. Muy, muy bueno lo de Arturo Villalba. Y el balonazo largo. Acá está el taller es Winkberg. A correr para ahí va. Cerró por este otro sector Flores. Habrá lateral para el equipo con los golitos. Viene lentamente Winkberg para introducir el fútbol. Tenemos 30.000 personas. Acá en el Estadio Monumental. Vidal. Amor. Emiliano. Saldivia. Vidal. Que tocó para Zavala. Otra para Arturo. Vuelve Mendoza. Bonita jugada Vidal. Acá está Pavés. Quedó en un lastimado de Vidal. Paiva. Cuánto para Aguas en zona posterior. Acá está Gilly. Ah, bueno. Y se le escapó a Winkberg. Y se agrupa mucho. Trinidense busca la explosión y la rapidez de los punteros. Infinita. Son de aquella posición adelante que los punteros no deberían cobrar. Que son tan increíblemente milimétricas que no tiene demasiado sentido, claro, cuando lo favorecen a uno. Es que incluso marcada, trazada en la línea, cuesta encontrarse si está o no. Partido trabajado acá en el Estadio Monumental. Es 2 a 1 en la cuenta. Gil y Palacios de penal descuento de Flores en el central. Saldivia. Muy marcado Paiva. Lo conocen los paraguas. Sacó. No lo igual a Ror Villalba y será lateral. Va a ir Mendoza por aquí en el sector. Arriba Saldivia. Pero la pelota estaba afuera cuando llegaba Zavala. Y es de banda. Otra vez Mendoza por aquí en el sector. Acá lo están comentando. El derroto. Chepacaz y Rodrigo en a través de Chinevisión. En cancha Juanito Mero Valdés. Vidal. Algo impreciso. Pávez. Mendoza. Salcedo. Benítez. Siempre Benítez. El balón por fuera. Y se equivocó Román. Ahí frente al banco de Jorge Almirón. Y será de banda para el Popular. Saldivia. Amor. Emiliano en la salida. Con la ganación de Saldivia. Cristian Saba. La Saldivia. El anticipo es de Mendoza. Será de banda para el modelo. Coloconino. Lo que va a Saldivia por el otro sector. Llegan muy pocos a la cita. Meterá seguramente para Paiva. Pero todo muy anunciado. Riveros en la devolución. La barrida de Pávez. La proyección a media sed de Bimber. El caracoleo es de Palacios. Se ubica Saldivia. Zabala. Y el coque descarga. Palacios para Vidal. Y le roba a Vidal. Ha perdido muchas pelotas Arturo. Recuperación del fútbol. Otra vez el equipo de Trinidense con Flores. El balón muy pasado. Y se va a perder. Pese a los esfuerzos del número 10 del Valle. Será fútbol para el equipo Coloconino. No sé si ya es tiempo. Un tramo del partido. Por ejemplo. Para poblar un poco más el medio campo. Para hacer jugar a Vicente Pizarro. Para tener un poquito más el control. Teniendo en cuenta que Colocon. Lo está ganando el partido. Con este resultado. Se está metiendo en la fase de grupos de libertad. No sé si espejó Juan Vero Valdés. Pero algo le gritó al mirón a Vidal recién. Preguntar si es que estaba. Cómo estaba bien. Si es que cómo se siente. Recordemos que en los partidos anteriores. Minuto 70. Ya lo comienza a cambiar. Viene recuperándose de una molestia. Que lo tuvo fuera de algunos partidos. El partido de ida. Es un constante diálogo entre el técnico y el volante de Coloconino. Sí, pero como hemos dicho en bala alguna oportunidad. La decisión de evaluar si un jugador está bien físicamente o no. O si está aportando físicamente al equipo. Tiene que ser del técnico. Y no del jugador. Sobre todo en el caso Vidal. Que va a querer jugar siempre hasta el final. Rechazo largo de Cortés. Benítez. Benítez. Arriba Bimber. Benítez. Falcón. A ratos se le hace difícil la pega a Pavés. No sirve de lo de Arturo. El que gana Villalba. Mendoza. La pura Paiva. La quiere Zavala. Paiva. Zavala. Vidal. Siempre Vidal. Pavés. Bimber. Acá está Eric Bimber. Se ha proyectado un poco. Gil por a Bimber. Esteban Pobés. Vidal. Le van a caer. Y tiene que ir más atrás para Saldivia. Aglutina mucho. Pero casi todo el equipo. Salvo Romero y Pereira. Todo el resto de los paraguayos atrás. Y vienen más cambios. Modificaciones 17 por 29. Se retira Joel Román. Ingresa con el número 29. Tomás Rayén. Y también vendrá otro cambio. La escuadra del Trinidense. Se va con el número 18. Fernando Romero. Ingresa chiquito. Oscar Jiménez. A la cancha. El número de Rayén me dijo. El 29. Se preparan dos cambios también en Colo Colo. Volados y Pizarro. Vicente. Rayén fue aquel que marcó la diferencia. Quien tiene el Trinidense instalado en esta fase de Copa Libertadores. Van a anotar frente al Nacional. Golazo. Sí. Y luego con Oscar Jiménez Chiquito. Ya lo dijimos. Es su principal característica en la altura. Ya ingresó en Asunción del Paraguay. Tiene un remate tan potente. Pero sí mucha capacidad para llegar. Acá está Pereira. Cuántos delanteros pone el Trinidense. El cabezazo por este otro sector. La quiere Salcedo. Chiquito por dentro. La pelota por ahí. Arriba Saldivia. Tiene que bajar Zabala. Lo empujó Mendoza. Ojo que viene Rivieros. Acá está el experimentado. Otra para Chiquito. Al pivoteo. Momentos de terror para el equipo Colo Colino. La tiene Pereira. Estaba adelantado. Habrá tiro libre para el equipo Colo Colino. Momento de los cambios, Juan, para Colo Colo. Cuando refrescó el equipo, el conjunto paraguayo. Refresca el ataque también tras la salida de Romero y el ingreso de Chiquito Jiménez. Tiene los cambios Colo Colo en el Cacique. El primer cambio que se realiza es en la salida de Leonardo Gil, camiseta número 5. Ingresará con el 34 Vicente Pizarro. Y la otra modificación es el ingreso de Marcos Volados con el 11. Ya veremos por quién, por qué se le apagó. Ahí sí. Ahora sí. Con el 14 se retira Cristian Zavala. La otra modificación en el Cacique. Buen partido de Zavala. Tuve una jugada clarísima de gol después de una arrepentida de Binder con Gil. Y que no alcanza a tocar prácticamente en la línea de Zavala. Y después de ese gol anulado por el VAR en un buen partido del 14 de los alumnos. Y una vez más Almirón, la directiva de sacar a Vidal o a Gil se inclina por el Colorado. Y de alguna manera entrega a Vicente Pizarro la responsabilidad de administrar el balón. De tener el balón y también de desdoblarse. El que ha estado muy intermitente hasta el segundo tiempo es Palacios. No ha logrado entrar en acción. Estamos en 30 minutos. Segundo tiempo apretado. Triunfo con lo con el 2 a 1. Arriba Binder. Devolución de Falcón. Adelanta las líneas el trinidense. Lo va a tomar César Benítez. Él de banda. Espera Chiquito. Ojo con Amor y Chiquito. Acusa un golpe. Me parece Meliano Amor de Chiquito. Sí, pero Daronco está muy cerca. De inmediato se acerca y dice no, no pasó nada. Está en el piso de todas formas. El central de Colo Colo. Ahí está. Un manotazo, pero no para caer, ¿no? Tampoco fue en el rollo. Atención. Ahí lateral para Trinidense. Amor tomando a Jiménez. Ha llamado atención de Daronco, Juanito. Otra vez Amor y Chiquito. Amarilla para los dos. Benítez en lateral. Todos los paraguayos en zona posterior. Colo Colín. Anda ya, le dice Mora Bimber. Se distribuyen las marcas. Enjambre de piernas. Danza de bailarinos en el área. Están todos tomados. Vendrá Benítez en los gritos fuera de pantalla. Cortés. La pelota que viene por aire. Hay un rechazo. Quedó corto Paiva. El balón por aire. Arriba Amor. Quiere volados. Y le cometen falta volados. Y respira Colo Colo con este tiro libre. Quien no puede olvidar que allá en Asunción hicieron un gol precisamente de un lateral. Aquí está el choque de volados con Chiquito que va a llegar a desordenar. Es lo más posible a la retaguardia del cuadro alto. Un choque bien poco pulcro el de la marcación de volados ahí en el cruce con el hombre que está en pantalla. Ya sabemos que alguien más Chiquito con Amor va a ser el gol del partido. ¿Cuál es el semblante de Almirón? Juan Vero Valdés. Mucha preocupación. Se mueve de un lado para otro. Intenta dar algunas instrucciones. Se toma la cabeza. Incluso en el lateral se ponía en la trayectoria del jugador. El árbitro le tenía que hacer una advertencia para que se moviera. No ha sido bueno el segundo tiempo del equipo Colo Colino. Que arrancó como una tromba. Y que temprano se puso en ventaja. Acariciará Zamudio. Rechazo largo. Pivoteo de Chiquito. Se queda Colo Colo. Acá está Vimber. Y otra vez. Cada lateral desde ese costado va a ser un centro a la área. Vuelven todos en el equipo Colo Colino. Hay lateral para el trinidense. Lo tomará César Benítez. Y es un centro prácticamente. Pizarro hubo otra falta de Chiquito de Jiménez. Y será tiro libre para el equipo Colo Colino. Vimber. La pelota afuera. No la ha podido administrar Colo Colo. Se le ha venido el trinidense. Con desorden. Con más impulso que ideas. Y lo está tirando atrás. Y hay nerviosismo en el monumental Mendoza. Y el pelotazo largo. Profundo para Andraba. Y abraza que de arco. Todavía no ha entrado en el juego. Y no determina bien su posición Vicente Pizarro. Quien es el encargado de recuperar la pelota para el conjunto de Colo Colo. Y mantiene al mirón. Una veía bien audaz. A los dos extremos. Bien abiertos a Palacios. Ya volados. De honor Arturo Vidal. Que está más cerca del arco contrario. Que del propio. Acá está Vimber. Palacios. Ya rato. Este está sobrando un delantero. Porque se vienen los paraguayos. Y está Fuentes. Se apuran a alguien en Colo Colo. Nadie. Nada todavía. Se impacienta el mirón. Pide concentración y calma. Sobre todo en las salidas desde el fondo. Claro. Claro. Si no quiere generar el cambio. Lo puede generar desde la cancha. Con la posición de Palacios. Podría retrasar a Palacios. Meterlo a funcionar. Más cerca de Vidal. Y de Vicente Pizarro. No tan abierto por la izquierda. Porque la necesidad de Colo Colo. Es mantener el resultado. A 10 minutos del término del partido. Acá en el Estadio Monumental. Falcón. Palacios. Juega por este otro sector Vidal. Habrá lateral para el Trinidense. Por este otro lado. Acá está Benítez. Flores. Zamudio. Arriba Amor. Volados. Con dos giros. Se encontrará con Mendoza. Acá está volado. Cerca de la mitad de la cancha. Se ha equivocado mucho Arturo. Se le entrega un rival. Bien Andrada. Jiménez. El rechazo es de Amor. Y será lateral. Riveros. Andrada. La va a meter a la olla. Y a Pereira. La quería Jiménez. Me parece que Dan Bimber. Seratino de esquina. Lo sufre Colo Colo en este segundo tiempo. Está clasificando a Botafogo. Que le está ganando a Berlantino por 1-0. La llave total también le favorece. Hay tormentas sobre Buenos Aires. Lo que ha provocado algunos problemas. En el club de la Conmebol. Y por eso en alguna señal de cable. En la recepción de Televisión. Y en alguna intermitencia. Desde el sector izquierdo está el experimentado Riveros. La pelota por aire. Atrapa a Brian Cortés. Bimber. Acá está Erich Bimber. Le dura muy poco el balón. Ahí ha Colo Colo Paiva. En la media vuelta. Bimber. El bicho bizarro. Y las salidas con Pavés. Y Pavés y Lozana a presionar a dos hombres. Cortés. Arriba Paiva. Arriba el lateral. Un exento de complicaciones. Sacó Benítez. Les decía son cuatro. Ahí hay dos. Andaban dos más. Cuatro hinchas del trinidense. La pelota por fuera. A ver quién inventa volados. Por dentro está Arturo Vidal. Acá está volado. Se va a meter en el área. Volado. Y se pararon hartos. Con los coleros sentarse al vos. Será fútbol para los paraguayos. Es la primera que tiene volados. Es bueno lo que hace Paiva. Primero para recuperar y salir con esa pelota. Y el cruz además. El cambio de frente es muy bueno para volados. Aquí la gente se paró. La sensación con ese tiro que pega en la valla. Era que Colo Colo por fin convertió en tercero. Que al pelotazo los paraguayos. Que Aldo están a ratos con cuatro delanteros. Mendoza. Claro. Tiene doble nueve. Y tiene dos que van por los extremos. Además a ratos con nueve de rama. Andrade y rellena. Es verdad. El balón por aire. Mendoza. Salida desde el fondo de Palacios. Para el equipo Colo Colino. Paiva. El bicho Pizarro. Paiva. Vicente por dentro está Palacios. Hay réplica Colo Colina. Ay, se equivocó Vicente Palacios. El bicho Pizarro digo. Porque estaba Palacios por dentro. El que cerró es Benítez. En el piso está Flores en definitiva. Me da la sensación que es el central derecho Juanito Vera. Sí, el número cuatro de Trinidense. Almirón casi adentro de la cancha dirigiendo. Y ha tenido varias advertencias del cuarto árbitro. ¡Vamos! Lo tomará Wimber. Vidal, Wimber. Vidal. La querida Paiva. El pinchazo es de rayena. Benítez, el portero Samudio. Por aire. Maximiliano Falcón. Apura Andraba. Mendoza por fuera. Viene el Trinidense. Arriba ir Jiménez. El pivoteo. El centro. Amor. Lo pasa mal. A ratos lo padece Colo Colo. Y será tiro de esquina para el Trinidense por la derecha. Me parece que lo salvó. Milagro Colo Colo. Será tiro de esquina, ¿eh? Lateral. Mira. Ahí. Lateral. Es de banda. Lo tomará por este otro sector César Benítez. Y no ha movido el banco Almirón. Me parece que hace rato debió haber apuntalado en la mitad. Jiménez a la expectativa en el punto penal. También está rayena. La pelota por aire. Asume riesgos. Y arriba está Cortés, el portero Colo Colino. Tampoco pura Fuentes, ¿no? Los que se mueven a un costado son Fuentes, Moya, Venegas. Llaman a Fuentes. Se saca el peto César Fuentes en este momento. Y será una modificación en el cacique en minutos. Acaba claro el ingreso de hace mucho rato de reforzar el mediocampo con César Fuentes. O sea, estás a cuatro minutos más descuentos de meterte en la fase de grupo. Claro, pero al salir Vidal por Fuentes mantiene, sigue manteniendo la estructura. Almirón, bueno, no sé. Pero, menos Fuentes más de marca, menos Mixto que Vidal y se va a ubicar seguramente en la línea de Pavés. Sí, evidentemente es menos ofensivo. Pero tampoco pone mayor cantidad de gente sobre el terreno en el mediocampo para cerrar el partido. Y va al medio, y va al medio. Recordemos que Fuentes en muchos partidos en el conquintero juega hasta de lateral, ¿no? Pelota por aire. A portería blandamente recoge Brian Cortés. 87 en los controles. Claro, se ordena Colo Colo dentro del terreno del juego, pero creo que a Fuentes, en la línea donde estaba Pavés y donde intentaba sumarse Vicente Pizarro, que habitualmente quedaba por sobre él, y por ahí se va a sumar un Fuentes que va a tratar de quitarle el balón al cuadro Paraguay. Llega a medias. Vicente Pizarro será lateral. Está reñando Palacios. Será lateral. Acá está Benítez. Riveros. Flores y Samudio, el portero. 88 minutos, 2 a 1. Está ganando Colo Colo. En la ida, 1 a 1. Perú para Jiménez. Arriba Falcón. Jiménez al área de media vuelta. Reclaman una mano del delantero. Derrachén me da la sensación. Y será fútbol para el equipo Colo Colino. Pero Jiménez ya ha pagado su ingreso. Todas las pelotas que van arriba las ha terminado pivoteando y ha generado los enredos en el área de Colo Colo. Fíjate que pensamos que el partido va a terminar con cierta dosis de angustia. O el partido apretado con un Colo Colo buscando romper el cerco del conjunto paraguayo. Se dio de otra manera desde muy temprano, desde los tres minutos. Y el partido termina con un cuadro visitante muy posicionado en el área de Colo Colo. Vamos a ver cómo le funciona el cerco a los albos en los últimos minutos. Porque es tarea difícil luchar contra la historia. Ojo que viene Jiménez. Pasó Jiménez. Cayó Falcón. Claro que todos los paraguayos reclaman. El físico de Jiménez. Que lleva por apodo chiquito en la camiseta. No hubo nada. Perdóneme. Claro. Así que cualquier fricción, que cualquier lucha cuerpo a cuerpo parezca desnivelada a favor del paraguayo. Yo creo que Falcón en esta fabrica la falta para impedir que... Muy solo además. Muy solo Jiménez. Luchando con el mano a mano. Con el defensor de los albos. Y afortunadamente compró. Afortunadamente para Colo Colo. Compró el... Compró el juez de Farsito. Claro. Colabora Jiménez porque tiene mucha gesticulación. Se puede mucho. Ha legado contra Daronco. Y eso es que en esta le pasó la factura. Pero... Pero ganaba la pelota limpiamente sobre Falcón. Ahora, Colo Colo puede decir el físico. Los viajes de por medio. Pero el trineo se viene desde... Desde el arranque del torneo paraguayo también con una fase de Copa Libertadores jugó el domingo, el domingo, el domingo, el domingo, el sábado domingo con Olimpia. Empató 1 a 1. Y ha hecho el mismo recorrido que Colo Colo. Lo voy a ver en pantalla. 5 agregado. Ahora lateral. Lo tomará seguramente con lados. Que espera Saldivia. Lo diga a Colo Colo. Estamos en vivo en el Estadio Monumental. A 4 minutos. Espera Paiva. Arriba Paiva. Sobre la última línea. Aguanta bien el embestido del central. Baja Andrada. Acá está Paiva Andrada. Vichalba lo viene buscando. Será lateral. Lo ganó Paiva. Y será de banda para el equipo Colo Colino. En este montón de torneos que tienen los argentinos. Hoy día se ha jugado la Supercopa. River le ganó por 2 a 1 a estudiantes. En River, Pablo Díaz el titular. El estudiante salta. Mirá. Habrá de banda para el equipo Colo Colino. El balón al área. Arriba Pichalba. Jiménez. Espera Moro. El pase para Volado. Está habilitado. Acá está Volado. Y me parece que dio sutilmente en Vichalba. Y será tiro de esquina. Habrá córner desde la derecha para el equipo de este hombre de Almirón. Que lo sufre. Pero no puede quitar a Almirón. Le da un pique raro la pelota. Vaya, increíble. Dos piques raros. Dos piques raros. No, increíble. Increíble la cancha. Porque termina perjudicándote. Ya lo dijiste tú. La mojaron. Mojaron solo ese sector de la cancha. Pero sigue dando piques extrañísimos. Acá está Palacios. Volado. Repela el dado de pecho. Aquí más ropa el portero Sanodio. No habrán traído el canchero de las canchas de TN de San Carlos, ¿no? La quiere Pereira. Mendoza. Arriba Falcón. La quiere Pizarro. Respuesta Colocorina de Bimber. Pavés. Palacios. A dos minutos del término del partido. Acá está Palacios. Abierto. Volados. Cayó Palacios. Volados. Paiva por dentro. Pasó Volados. Patriado Volados. Y era antes. Y la gente se toma la cabeza. Y el caballero fuma. Llevará los tirados por el otro sector. No le quedó el ángulo para la pierna hábil. Y Volados pierde una oportunidad que se había fabricado de verdad, de manera fantástica. Colo Colo llega y desperdicia dos opciones que pudieron haberle dado la tranquilidad sobre el final, ¿eh? No se animó el surdazo nomás, ¿eh? Volados. No, pues le quedó y no quiso sacar el surdazo. Está fuerte, me parece, en el piso. Sí. Una línea para lo de Paiva. Que ha jugado otra vez un buen partido. Que ha sido un buen refuerzo para Colo Colo. Que ha sido un aporte. Todos los duelos que le ha tocado jugar al paraguayo. Ahí está la caída de... Cae solo, ¿eh? Está recién ingresado, digámoslo. Factor cancha, ¿no? Seguramente lo vamos a reiterar. Sí. Y se lamenta Pabés. No solo por las opciones perdidas, sino porque además... Eventualmente... Va a tener que salir el número 6 de Colo Colo. Va a tener que haber una modificación. Y eso significa, en estos minutos finales, donde cada detalle cuenta, un hándicap importante. Aquí son dos. Recuperó el fútbol Colo Colo. Empezó a respirar con el ingreso de Fuentes y con volado a Ankh. Que lo sorprendido. Sí, tomó oxígeno. Me quedando vuelta. Vamos a seguir regando las canchas como si fueran las de la Premier League. Para que la pelota corra más rápido cuando está lleno simplemente de charco y... Las en barro, ¿no? Están más para sembrar papas. Seguramente ya reportera Juanito Vera Valdés la lesión de Fuentes. Jason Rojas por César Fuentes. Y está... Damián Pizarro. Seguramente va a salir Paiva. ¿Quién se esconde? Echando el árbitro. Paraguayo vivo. Se pone justo Echando el árbitro. Ahí lo detecta el brasileño. Y le pide que abandone el torno de fuera. Tenemos tiempo cumplido. Yo lo he destacado, Claudio, porque para el mercado de fichajes que tuvo Colo-Colo en el 2023. Lo de Paiva. O sea, en poquitos partidos ha sido un aporte para Colo-Colo. Absolutamente. Y además de... Después de las llegadas de Lescano y Castillo. Porque se quedó Venegas que no ha tenido continuidad. Volados. Espera Damián Pizarro. Pavés. Salida desde el fondo. Flores. Acá estamos en vivo. Vizzerá puede ser la última para el equipo paraguayo. Va hasta el portero Zamudio. Es la última nunca en el casino. Amarillo para Palacios. Todo trinidense. En zona posterior. Ya juega Zamudio. Arriba Jiménez. La salida es de Palacios para el equipo Colo-Colino. El arranque es de Carlitos. Pica Damián Pizarro. Acá está Palacios. Palacios y Pizarro. Damián Volados. Ahí está. Gol. Gol. Adelantado. Adelantado. Banderón en alto. Cuando la construyó Palacios. Cuando la esperaba Pizarro. Cuando la tocó para Volados. Cuando marcaba y celebraba en el 3-1. Ahí Banderón en alto. Estos paren, paren. Estamos en la línea. Ahí sí. Pero ahí aparecía. O sea, discutamos nada. O sea, así como esas líneas perjudicaron a Colo-Colo en el gol de Cristiano Zavala. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Para quién en el amarillo? Para un jugador de... Para un lado. No, fíjate, me pareció que era para un... Aquí está, a ver. Ya, pues. Está bien. No, igual de milimétrica que la anterior. No, está bien o no. Yo la veo debilitada, ¿no? Sí, sí. No, ya es. No, es que ya es. Es que es un... Es que es muy fina. Es que en la hormiga o no. Dos anulados. Y el balonazo largo arriba. Falcón. Pizarro. Wimber. Lo decíamos, entró prendido, volado. Recoberación del fútbol de... Otra vez el central Flores. Hay un rechazo. Acá está Volados. Así se juega la Copa Libertadores de América. Volados. Zafando de un hombre. Espera Pizarro. La pelota filtrada. Va a ir Mendoza. Cayó. Pizarro. Sale Samudio. A pura roja. Sube un rebote. Le va a quedar a Pávez. Ya afirma que habrá réplica. Habrá contra para el equipo paraguayo. Y la señora nuevamente se toma la cabeza. Y el caballero fuma. Y otra vez vienen los paraguayos. Viene Trinidense. La quiere Benítez. La pelota va a ir a la olla. Reclaman una mano. La quiere sacar Falcón. Un rebote en roja. Sale Brian. Cortes. Y como aplaude. Como final de campeonato la gente en Rapa Nui. Señoras y señores. Esa es la Copa Libertadores de América. Amigos de Chilevisión. Desde Arica hasta lo más al sur de Chile. Partido terminado. Sudó la gota gorda. Lo sufrió. Lo gozó. Pero ahora se abrazan los colocolinos. Porque el popular derrotó Trinidense 2 a 1 acá en Pedreros. Y se mete en la fase de grupos. Por vez primera tenemos a cuatro equipos. En la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Gil Palacios. Descuento de Flores para el 2 a 1 final acá en el Monumental. Lo tuvo que trabajar Colo Colo. No como lo imaginaba. No como lo pensaba. No tratando de destruir un muro. No tratando de saltar el cerco. No tratando de desarmar el esquema defensivo del conjunto paraguayo. Lo tuvo que trabajar de otra manera. Tras abrir la cuenta a los tres minutos de partido. Al ponerse en ventaja 2 a 0. Al pensar que el partido ya estaba cerrado y absolutamente finiquitado. Pero tuvo que defenderlo con todo. Tiene un mérito. El triunfo y la clasificación de Colo Colo. Que en todo momento Almirón mantuvo la chance. Mantuvo la opción de ampliar la cuenta. No se defendió a ultranza. No se metió atrás. Dejó abierta la posibilidad de la reconversión. Del contragolpe. Y de alguna manera Rodrigo. La tentera ilusión de marcar un nuevo gol. Sí. Y que es otro paso más. Hay que tener en cuenta que ya con este. Son cuatro los partidos de Colo Colo. Para entrar a la fase de grupo. Que Colo Colo está invicto. Que gana su segundo partido en Copa Libertadores. Que tiene otros dos empates. Que hoy día convierte por primera vez dos goles en un duelo. Yo creo que después del golpe. Después del batatazo del fin de semana. Frente a la U. Colo Colo evidentemente logra levantar la cabeza. Y sacar adelante una tarea que fue difícil. Y que tuvo además mucha emoción. Digámoslo. Porque se cerró como palestino ayer también. Con una cuota importante de nerviosismo. Para la gente que vino al estadio. Demostrando que nada es fácil en Copa Libertadores. Y demostrando además. Que se puede borrar de un plumazo la historia anterior. Había tenido Colo Colo un montón. Más de una década. De situaciones que le impedían llegar a la fase de grupo. Que le impedían seguir avanzando. Que le impedían definir en casa. Y hoy día. Es cierto Claudio. Con una cuota de angustia. Saca la tarea adelante. Y se instala donde quería estar. Palabritas para este equipo muy novato. De poca historia. Por vez perdida en Copa Libertadores de América. Avanzó dos fases. Es uno de los colistas. Se va a tener que dedicar al fútbol paraguay. Y a Colo Colo le va a venir muy bien a Aldo Rodrigo. ¿Cuántas semanas de para tenemos? Diez días. Por los partidos de la selección. Para recuperar jugadores. Tiene varios tocados en el plantel. La primera semana de abril. Comienza la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. El lunes va a ser el sorteo. Ya les contamos que Colo Colo. Va a ir al Bombo 4. Al Bolinero 4. Junto a los otros tres equipos chilenos. Los cuatro equipos chilenos estarán ahí. Será la transmisión de Pluto TV. El sorteo de la Copa Libertadores de América. Como también en el postpartido. Si usted está aún gritando en el balcón. Si usted todavía está con los nervios de punta. Podrá seguir en lo que acontece tras su final a través de Pluto. Estamos esperando las entrevistas para las redes internacionales. Y fundamentalmente para conocer la opinión de quienes han clasificado en la Copa Libertadores. Acá estamos con Cristian Zavala. Cristian, felicitaciones. Me imagino que un objetivo que buscaban y que logran conseguir meterse a la fase del grupo de la Libertadores. Buenas noches. Buenas noches, sí. Es donde Colo Colo merece estar. Creo que el club se merece esto. La gente copa en toda la entrada donde vamos. Si visita y sin público de Colo Colo igual están. No, es tremendo. Colo Colo debe estar siempre en la Libertadores. ¿Queda ahogado el grito de gol por los goles que fueron anulados? ¿Cómo lo sentiste tú? Bien, bien. Sabes que por sobre todo, no... Quien haga el gol, si es gol. Lo importante es cómo jugamos. Que la gente está emocionada con el juego que nosotros mostramos. Y nada, ya se me va a dar el gol como se me dio el Paraguay. Y nada, quería hacer un gol acá con toda la gente de Colo Colo. Tu momento te lleva también a la selección chilena con Ricardo Gareca. ¿Qué te parece aquello? Bien, bien. Estoy muy feliz por eso. Feliz por la nominación. Creo que también se lo debo a todos mis compañeros. Creo que día a día, desde que llegué de Curicó, me han apoyado mucho. Me han dado la confianza, el profe. También todo el psicólogo con lo que estamos trabajando acá. Creo que es todo gracias a ellos. Gracias, Cristian. Buenas noches. Bueno, gracias. Deja mandarle un saludo a Valentina, a mi novia, a mi hijo Tobía. Bueno, y a toda la gente de Colo Colo y a mi mamá que está en la casa. Dale, felicidades, Cristian. Me quedo acá, muchachos, porque nos estaba esperando de inmediato Arturo Vidal. Arturo, buenas noches. Me imagino que feliz. Era un sueño, era un objetivo. Lo marcaste cuando llegaste con meterse en la fase de grupo. Buenas noches. De verdad que sí, muy feliz. De verdad que muy contento por el grupo, porque nos merecíamos algo así. Lo dije cuando firmé en Colo Colo, que venía por algo grande. Gracias a Dios lo pudimos lograr hoy, cumplir nuestro primer objetivo. Tengo que entrar a Libertadores, estar entre los mejores de Sudamérica. Ahora prepararse bien, vamos a tener mucho tiempo de aquí hasta que empiece a Libertadores, pero de verdad que muy contento. Los tocó dos rivales muy duros. El primero, Godoy Club, todos sabemos lo bien que venía, lo dejamos afuera. Después este equipo, de verdad, se la jugó al máximo. Muy duro, como son los paraguayos. Pero bien, contento. Creo que vamos, damos un paso grande en lo que queremos ahora, a concentrarnos en el campeonato, pero muy feliz por lo que se hizo. ¿Qué tiene este Colo Colo Almirón que logra avanzar dos fases de Copa con mi Bolíbertadores? Si se mete a la fase de grupo. Mucha hambre, mucha hambre de triunfar, de volver a meter a Colo Colo en los mejores de Sudamérica. Creo que se lo merece, esta gente se merece todo. Desde el primer momento nos apoyaron, o desde que empezó el año nos han apoyado al máximo. Creo que esta gente se merece cosas lindas a fin de año y ojalá se las podamos dar. Arturo, el momento del penal te lo pidió Carlos, ¿o no? Sí, sí, me lo pidió. Me lo pidió y creo que se tenía tanta confianza que se la dejé porque me gusta. El que se tenga más confianza tiene que patear y lo pateó muy bien, así que feliz. Feliz por el grupo, feliz porque esto nos va a ayudar mucho a lo que viene, nos va a hacer crecer mucho. ¿Qué le dirías al hincha que vino esta noche? Que muchas gracias, de verdad, muchas gracias con todo corazón. Después de haber perdido un partido con la U, la gente vino con la misma alegría, con la misma fuerza. Así que muy agradecido a ellos y de verdad se los digo, vamos, todos los partidos que tengamos vamos a dejar la vida y ojalá a fin de año podamos celebrar muchos títulos. Gracias Arturo, felicidades. Arturo Vidal, muchachos. Cómo no, trabajo de Juan Bero Valdés. Nos empezamos a despedir, Aldo Rodrigo. Sí, con el ganador del concurso nos vamos a despedir dejando la invitación abierta. Vamos a seguir en el postpartido a través de Pluto TV y ya vienen las noticias. Sabemos que ha habido mucha información, mucha preocupación por lo que está pasando en la región de Valparaíso. Así que vamos a seguir con aquello. Cuatro equipos chilenos en la fase del grupo de Copa Libertadores, cinco clasificados. Cobresal, Huachipato.